Hola Córdoba, ¿cómo estamos? Prácticamente ya estamos transitando los últimos días de este décimo mes del año, un octubre que se pasó bastante rápido y nosotros vamos a repasar juntos entonces cómo van a estar las condiciones de tiempo para el jueves 24 de octubre. Para aquellos interesados en los días efemérides, en las fechas internacionales, les cuento que este día se conoce a nivel internacional como el Día de las Naciones Unidas, con el objetivo de poder visibilizar esta organización y también buscar el acuerdo entre países, también en este caso el apoyo a iniciativas que buscan poder ayudar a la población a nivel mundial. Con esta información presente entonces vamos a repasar juntos y ver cómo va a estar el tiempo para este día jueves, haciendo antes un pantallazo general en nuestro hermoso y bello país. Podemos mencionar de que el viento sur va a estar generando diferentes consecuencias para distintas regiones del país, en este caso la rotación de este viento sur, este débil frente frío, lo que va a originar es inestabilidad, algo de nubosidad, pero también va a estar acompañado de intensas y fuertes rafas de viento que van a originar diferentes alertas amarillas por viento para algunas provincias de la franja central. También hay alerta amarilla por tormentas hacia el noreste de Argentina. A considerar de que si bien este viento sur va a estar entrando con estas intensas rafas de viento, de momento no ascendería la temperatura de una forma tan marcada, pero sí se espera que hacia los próximos días mejoran estas condiciones. Para la Patagonia tiempo más estable, pero no es la excepción en cuanto a los vientos, porque el viento va a estar soplando del oeste, originando también ráfagas que podrían llegar a superar los 70 kilómetros por hora. Pero veamos cuál va a ser el caso de nuestra hermosa provincia de Córdoba y por eso ya tenemos el mapa en pantalla. En términos generales podemos mencionar que si bien observamos un mapa con algo de inestabilidad, lluvias presente, podríamos mencionar que a lo largo de este día se esperan que estas condiciones mejoren, es decir, poco a poco empezaría a disminuir la nubosidad, sobre todo hacia el próximo y el último fin de semana de octubre. Se espera que haya una tendencia hacia el ascenso de temperaturas, pero de momento los valores que vemos en pantalla indicarían que por este ingreso de este viento sur, la temperatura no ascendería de una forma tan marcada, sino que se mantendrían en los valores que vemos en pantalla. Vamos a repasar juntos entonces región por región las mínimas y las máximas, porque hacia el norte de Córdoba para Villa María del Río Seco mínima de 11 grados, hacia la zona de las sierras mínimas entre 8 a 10 grados, 14 grados de mínima para Córdoba capital y para el sur de la provincia mínimas entre 13 a 14 grados. Y hacia el este de Córdoba, San Francisco de Alredores, mínima de 18 grados. Por este viento soplando del sur, se considera entonces que no estaría tan marcado la tendencia hacia el ascenso de temperaturas, pero no se descarta que en horas de la tarde podría llegar a subirse un par de grados más a los valores que vemos en pantalla. Máximas entonces de 24 grados para Córdoba capital y hacia el norte, hacia la zona de las sierras, hacia el oeste, máximas entre 19 a 21 grados. Y para el sur de Córdoba, máximas entre 22 a 23 y 22 grados también hacia el este de la provincia. Importante a considerar. Alerta amarilla por vientos indicado por el Servicio Meteorológico Nacional prácticamente para todo Córdoba, a excepción del Departamento General Roca y el Departamento Presidente Roque Sáenz Peña. En este caso estamos hablando que el resto de la provincia va a contar con vientos de velocidades entre 30 a 45 kilómetros por hora y con ráfagas que podrían llegar a superar los 70 kilómetros por hora, así que mucha precaución al respecto. Con toda esta información presente entonces, ya estamos más que informados para conquistar el día jueves. Y yo te recuerdo que todo esto que ves en pantalla, los pronósticos extendidos y las noticias relacionadas, podés encontrarlas en todas nuestras redes sociales y en infoclima.com. Muchas gracias y gracias por permitir que seamos parte de tus días. ¡Hasta la próxima!